Bienvenidos a Los Habladores Oscuros, un podcast creado por tres amigos, hablando de la A a la Z, sobre anécdotas paranormales, ocio, videojuegos, mientras descubrirnos con nuestros invitados historias sobre drogas, crimen, relatos de ultratumba y todo tipo de relatos fascinantes e inéditos. Bienvenidos a una semana más de Los Habladores Oscuros, gracias a los que hayan estado esperando tanto tiempo por nuevo contenido. Y en la ocasión de hoy tenemos dos sorpresas para ustedes. Primero, es que tenemos un nuevo miembro del staff que se llama Daniel, que va a estar tal vez un poco más recurrente por aquí con nosotros. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Cris, y en buena tarde a todos nuestros oyentes. Es un placer, la verdad, aquí poderles compartir varias de mis experiencias, varios de mis conocimientos, y también poder brindar mucha ayuda y mucho soporte para lo que nosotros tenemos para brindarles a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Y con ustedes, como ya se habrán dado cuenta por el título de este episodio, tenemos por segunda vez con nosotros a Maximiliano Curcio. Maximiliano, bienvenido otra vez a nuestro programa. Hola, Cristian. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Muchas gracias por la convocatoria. Gracias por invitarme nuevamente a este maravilloso podcast. Es un gusto poder estar con ustedes, así que saludo muy cálidamente a toda la audiencia de Colombia y a todo el mundo que nos estén escuchando en este momento. Muchas gracias, Maxi. Y esta vez lo trajimos, Maxi viene justamente a hablarnos en la anterior sesión. Hicimos básicamente un recuento sobre lo que era su vida, su carrera, su trayectoria, más que todo enfocada a la parte cinematográfica y de radio, periodismo. Bueno, esta vez para ustedes tenemos un tema diferente que es, en primera instancia, Maxi acaba de sacar, acaba de publicar un nuevo libro, justamente una antología sobre el rock, sobre diferentes exponentes del rock latinoamericano. Y de eso les venimos a contar en el día de hoy. Así que, sin más dilación, empecemos. Y bueno, también obviamente tengo algunas preguntas con respecto, por ejemplo, bueno, empecemos. Que es, al momento de escribir un libro, Maxi, ¿cómo es el proceso de escribir un libro? ¿Cómo es, digamos, el paso a paso desde que tiene la idea hasta ya llevarla a una editorial y presentarla? Bueno, Cristian, antes que contestarte la primera pregunta, te agradezco la presentación. Te agradezco la mención que haces a la última edición de mis libros, de la cual ya iremos hablando a medida que avance nuestro itinerario de charla. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder comentarles nuevamente de qué trata esta otra parte de mi carrera. Como bien me presentaste, el primer encuentro que tuvimos hará más o menos dos meses, fue con respecto a un tramo de mi carrera que tiene mucho que ver con la comunicación digital, con la radio y con el cine. Pero hay otra cara, otra parte de mí, que tiene que ver también con el eclecticismo con el que me manejo y que intento no encasillarme en una sola posición y transitar diversos ámbitos de la cultura. Y el otro ámbito de la cultura que, bueno, tangencialmente me atraviesa es la música, ¿sí? Que es lo que hoy nos convoca, más precisamente el rock. Así que va a ser un gusto, un gusto enorme poder charlar aquí contigo hasta altas horas, como decimos aquí, de bueyes perdidos, ¿no? Porque la charla anterior nos ha llevado por caminos maravillosos y se ha dado de forma muy espontánea y descuento que también lo será la presente. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo es el proceso de escritura de un libro? Me decías desde que llega la idea hasta que eso realmente se convierte en un proyecto, bueno, con la suficientemente sustancia como para pensar que tenés un libro entre manos. Y te podría contestar, mira, haciendo un poquito de retrospectiva y hablándote, o sea, esto es completamente autorreferencial, ¿no? No hay verdades absolutas, cada escritor, escritora que vos le hagas esta pregunta te va a contestar subjetivamente y vas a obtener tantas respuestas distintas, ¿no? Como posibilidades las hay, ¿cierto? Pero yo te podría decir, mira, este es el tercer proyecto literario que yo llevo a cabo y son los tres tan distintos entre sí. El primero fue una antología sobre cine, el segundo fue una serie sobre rock y este tercero es una saga sobre rock. En realidad, a ver, ordenando la respuesta, porque es muy amplia, pero hay algunas variables que entran a jugar. El primero es el deseo, ¿no? Justamente de darle a tu trabajo el calibre de un texto escrito, ¿no? Y también es una cuestión que se vertebra en varias coyunturas, porque el texto escrito, el libro, el formato de un libro, les da una tendencia a un tiempo, como cualquier obra artística, una película, una obra de teatro, y le otorga también posteridad, porque esas páginas van a quedar escritas por siempre. Y de la mano de la posteridad va también la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad como escritores de unas páginas que van a quedar escritas por siempre. Y esas páginas intentan, sea el arte literario en el cual te muevas, de los tan variados géneros que existen, Bueno, exigen ese compromiso, justamente. Porque están hablando de un escritor situado en un tiempo y espacio, ¿no? Y con determinadas verdades que contar, o inspiraciones que comunicar. Entonces, eso es más o menos, creo que allí radica el gran peso específico que tiene editar un libro. Por supuesto que en mi caso de Rock de mi vida, los libros que acabo de editar, hay mucho material retrospectivo, con lo cual también entra a jugar otra coordenada, con la que te comentaba recién, que tiene que ver con la recopilación de textos pasados, escritos, y la puesta en presente, ¿no? Estamos hablando de análisis musical, entonces ustedes se imaginarán que, bueno, muchos de los textos que vertebran mis nuevos libros son crónicas melómanas previamente publicadas. Entonces ahí tenés otro desafío. que tiene que ver con actualizar la mirada, ¿sí? La mirada crítica, la mirada analítica, la mirada del periodista cultural, que se pronuncia sobre determinado fenómeno, en este caso musical, y que, bueno, también la pertinencia que tienen esos textos que alguna vez fueron desperdigados en la web, adquieren cierta relevancia, cierta cohesión conceptual, en un formato de libro, con lo cual también llegas a otro público, ¿no? Porque los textos indefectiblemente previamente publicados se van perdiendo en la gran diversidad de oferta que nos presenta la web. Entonces también es una forma de llegar a nuevos públicos. Bueno, esto que te acabo de contar puede sucintamente resumir algunas breves, tres o cuatro intenciones principales que pasa con, justamente, con tu mirada sobre el acto creativo que abordes, con la mirada del público que vaya a resonar con tus textos y con el presente y el legado que esos textos tengan dentro de tu propia carrera, ¿no? Creo que esos son, te diría, los tres vértices principales a la hora de escribir un libro y de la toma de conciencia como escritores, ¿no? De que tenemos realmente una idea entre manos y algo por decir al respecto de aquello que se nos pronuncia a nuestro alrededor y que es meritorio convertirlo en un hecho artístico, ¿no? En un hecho artesanal. Como es la edición de un libro, que es un proceso maravilloso. Y extendiéndome un poquito más en la respuesta, si me permitís, Cristian y Daniel. Sí, dale, dale, claro. También lo interesante del proceso, O sea, el proceso también tiene varias capas, ¿no? Porque, a ver, escribir un libro, uno no escribe un libro de la noche a la mañana. Yo, de momento, por ejemplo, en este momento tengo algunos libros ya escritos, inéditos, que estimo que se podrán publicar en los próximos meses o en el próximo año. Y también ahí entra a jugar un montón de ansiedades que tienen que ver con la labor del escritor. Porque la mirada va mutando, ¿no? A ver, uno escribe determinado ensayo artístico hace uno, dos, tres, cuatro, cinco años, que quizás es el tiempo que tarda en germinar, en crecer, en tomar cuerpo, la idea, en sentir que realmente estamos realizados, convencidos y creíbles en cuanto a lo que queremos comunicar. Entonces, también ese nivel de satisfacción, ¿no? Es también, te diría, algo que va torciendo el peso de la balanza. Porque una cosa es escribir para vos, en el acto creativo, digamos, que nos impulsa día a día. Yo creo que te lo comentaba el encuentro pasado que tuvimos, yo no dejo escribir algunas líneas cada día, ¿no? Siempre tengo algún proyectito que está allí germinando y se van completando los procesos. Pero son tan difíciles de comparar unos a otros y de compaginar, que quizás tardás años en que eso se plasme en un libro, ¿no? Y justamente por la obsesión, por el detallismo que a veces nos caracteriza como escritores, buscamos ese nivel de perfección y decimos, bueno, ahí está. Esto es como lo quería comunicar. De esta forma, así no lo puedo hacer mejor. Realmente, así es como lo quería. Tiene el color, el calor y el nivel que buscaba. Y bueno, ya es hora de soltarlo y largarlo al mundo. Ese momento es clave, ¿no? Una vez que vos soltás la obra y ya en cierta manera no te pertenece y la pones en el ojo ajeno, también es un momento de revelación muy importante. Pero por eso te digo, para eso pueden pasar años. Y en esos años, también el oficio de escritor y la mirada sensible y artística y conceptual y estética sobre las cosas se va transformando. Entonces, son procesos, te diría, tan minuciosos e insondables que son muy difíciles de controlar, ¿no? Y yo imagino que le pasará lo mismo al que pinta un lienzo y dice, bueno, esta obra ya está terminada. ¿Cuándo está la obra terminada? ¿No? O al que filma una película. ¿Cuándo no te queda un solo fotograma por retocar? Es el maravilloso misterio de la creación, chicos. Bueno, Maximiliano, la verdad entendemos bastante de lo cual nos quiere compartir en cuanto a la redacción. Porque aparte de eso, no es por compararnos con tu nivel profesional para escribir, ya como un gran escritor. Pero la verdad, nuestra carrera, nuestro oficio profesional, hablo tanto para escribir como para mí, nos toca desenvolvernos muy bien, tanto para hablar como para escribir. También te comparto que realizamos ciertos poemas, ciertos escritos pequeños. Y de verdad, que llega un punto en el que puede que uno empezando a escribir, lo primero que se le venga a la mente es lo que uno plasme. Pero entonces uno cree que ya el pensamiento está plasmado y lo lee otra persona y no entiende. Me ha pasado, Maximiliano. Entonces, sí, uno debe tener realmente mucho cuidado cuando uno va a transmitir que la persona pueda entenderlo fácilmente. Porque uno sabe que todo el mundo no maneja de pronto las mismas metáforas que uno, los mismos pensamientos filosóficos. Entonces, sí, la verdad, alcanzamos a entender un poquito lo que nos estás transmitiendo por esa parte. Tratamos de escribir textos muy cortos, pequeños, para dedicar algún amor a algún compañero o momentos personales. Y de verdad, que hay que tener mucho cuidado. Y es de admirar los escritos que tiene Maximiliano, porque sí, de verdad, logra entenderse fácilmente lo que usted trata de transmitir. Bueno, te agradezco, Daniel, te agradezco. Mirá, como escritores transmitimos inquietudes, ¿no? Buscamos resonar en cada lector, en cada lectora, en esos mismos niveles de sensibilidad. Ya lo decía el gran poeta Antonín Artaud, vivir no es otra cosa que arder en preguntas, ¿verdad? Yo creo que intentamos despertar inquietudes, correr ciertos velos sobre la realidad, corroer un poquitito el paradigma de aquello que podemos ver alrededor. Y, por supuesto, que somos afortunados si del otro lado todo interlocutor o interlocutora nos puede interpretar. Y es un nivel y un límite tan fino y tan fuera de nuestro control, ¿no? Que realmente nos puedan interpretar son muy pocos. Porque, digamos, o sea, y yo también me pongo del lado como consumidor, ¿no? A la hora de interpretar una música o una película o una poesía. Y eso es lo que te decía recién, lo maravilloso del enigma. Porque toda nuestra construcción emocional, artística, intelectual, puede disparar la interpretación para cualquier lado. Y está bien también ese riesgo y esa falta de cálculo. Es parte importante de lo que completa el acto creativo. E inclusive abrir otras perspectivas puede incluso sorprender o identificar al mismo creador de la obra. Me explico, abriendo posibilidades que ni él mismo se hubiera imaginado. Y esa incontingencia es también una parte importante a la hora de crear, ¿sí? O de inspirarnos con el arte que consumimos. Sí, la verdad es que, por ejemplo, el tema de la escritura es bastante extenso porque es que lo que es la reinterpretación justamente de lo que estabas hablando ahorita en el momento de que hablaste de que, por ejemplo, tocaba, en el caso de tu libro, tuviste que reinterpretar críticas que ya se habían hecho con respecto a temas que tocaste, por ejemplo, en tu última entrega del libro. Y es que lo fascinante de la escritura, como tú lo dices, es que cuando uno se dirige al lector, por más de que uno haya, por ejemplo, en el caso de la obra literaria, por ejemplo, en el caso de los cuentos, uno siempre tiene como una idea de qué quiere transmitir y cuando dices de que en realidad uno se puede asombrar por esa interpretación que le puede dar el público, es verdad porque uno se imagina algo dentro de su propia construcción, pero la otra persona que está recibiendo el mensaje debido a su propia vida personal, a cómo ha crecido, a cómo se ha desarrollado, tiene una interpretación, puede tener una interpretación totalmente distinta a la que le diste el texto, pero que tampoco está errada, sino que simplemente es una mirada diferente a un contenido que tú has hecho, ¿no? Y creo que también es en parte satisfactorio esta reinterpretación que las personas le pueden dar a tus propios textos, menos también por ese lado. Te quería preguntar, Maxi, dice que el proceso de escritura es largo y extenso y sabemos que es verdad más o menos de tu última entrega, ¿cuánto te demoraste desde que empezaste el proyecto ahorita que ya lo sacaste a flote y que ya salió en forma de libro? ¿Más o menos cuánto te demoraste? Mira, es absolutamente cierto lo que acabas de decir. Los sentidos de la interpretación afortunadamente que se nos revelan son múltiples. y todos, absolutamente todos son válidos. ¿Cuánto tiempo demoré? Mira, desde que Rock de mi vida, que son la saga de libros que acabo de editar, lo pensé como una idea, como una idea tan primaria, tan seminal, tan primigenia habrá sido a comienzos del año pasado. Yo estaba terminando de editar de maquetar lo que fue la serie Rockeros y allí en la serie Rockeros pasé por un proceso de selección de material de textos que llevaban más de una década escritos, más otros textos nuevos inéditos pensados para la edición de Rockeros. Entonces, en ese proceso de selección quedó mucho material afuera. Y yo empecé a pensar ¿qué hago con todo este material? Que no tenía sentido incluir conceptualmente dentro de la serie Rockeros pero no dejaba de ser mi mirada acerca del mundo de la música que tanto me ha atravesado de pequeño como melómano y luego de grande como periodista musical. Entonces, ahí, digo, acá hay material para, conceptualmente, que tenga vida propia. No la tuvo bajo el canon de Rockeros pero bueno, puede cobrar una nueva intención conceptual y así es como nace Rock de mi vida. Y empiezo a recopilar el material y empiezo a armar lo que es la idea del libro como me los imaginaba en mi mente de, ¿no? Cómo imaginaba que podrían llegar a desarrollarse hasta que finalmente allá por junio del año pasado entrego la idea a la editorial. así que imagínate que desde que la maqueta primera del libro fue entregada en junio hasta hoy han pasado muchísimos procesos de corrección, de edición, de reescritura, así que han sido nueve meses de intensísimo trabajo, casi diez meses te diría de intensísimo trabajo. Ese fue el tiempo que transcurrió pero por supuesto la respuesta es un poco parcial porque ya te digo que hay textos que ya estaban escritos y que aparecen en los libros y es un poco también los laberintos en donde nos metemos los escritores, ¿no? Porque a veces pienso que es un libro que estuve escribiendo toda mi vida, claro, porque fíjate que hay cuestiones muy personales que yo cuento de mi vínculo con la música de cuando yo era niño entonces son casi mis memorias en relación a mi ligazón emotiva con el rock entonces cobró idea de libro hace relativamente poco un año en tiempo pero en definitiva estoy contando cuestiones que están en mí desde muy pequeño así que el tiempo es un poco mentiroso, un poco relativo claro, quizás lo estuve escribiendo toda mi vida sin saberlo y eso también es lo lindo de cómo puede mutar cualquier forma de arte que en tu interior se te revele y bueno, en este caso cobra forma de libro es la verdad que maravilloso es que nos identificamos bastante con eso porque de cualquier manera nosotros estamos viendo de manera amplia primero los retos a batir al momento de escribir bastante amplio lo que nos comparte Maxi otro pues esta inspiración para esta obra esta magnífica obra porque la verdad la música la música representa muchas cosas en la vida de las personas realmente hay algunas personas que incluso uno les pregunta de pronto ustedes con qué música se identifica qué bandas les gustan ese tipo de cosas y la gente simplemente dice no, yo escucho cualquier cosa no sé si había conocido a alguien así pero para mí sería difícil solamente concebir de que yo pueda hacerlo porque para mí el rock también ha marcado muchas cosas de mi vida influenció además de lo que yo quiero estudiar mi expresión muchas partes de mi vida realmente un cabello largo pudo inspirar a una camiseta negra algo con lo que me identifico eso también va inspirando realmente lo que uno quiere compartirle a las demás personas y el rock de verdad que que logra lograr crear una identificación sea con espacios sea con momentos porque el rock de verdad que que en su amplitud en esa gama extensa que tiene logra dar muchos mensajes logra crear ambientes logra crear paisajes sueños muchas cosas el rock puede tener una epicidad casi infinita en serio nos puede llevar a otros espacios y la verdad que que eso que va representando el rock que lo vamos conociendo las primeras canciones que escuchamos lo último que hemos conocido los artistas los ídolos podemos entender de que eso ha sido una inspiración para podérselo compartir a las personas así así podría podríamos entenderlo si Daniel absolutamente mencionaste es muy cierto y muy 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 luminoso el costado que que recién explicaste hay hay dos cuestiones que mencionas con las que me con la que me quedo dijiste principales retos al momento de de redactar una obra un reto principal es no repetirte creo que en mi humilde mirada no repetirte como escritor siempre hay 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 nuevas ideas que mostrar hay hay nuevas formas para comunicar y la mirada va evolucionando tanto y es un reto muy grande buscar no repetirte a la hora de de mostrar algo sobre aquel arte que te conmueve y de allí de la mano de esto que te explico va ligado a la inspiración que muy bien comentaste a mí lo que me ha inspirado indudablemente son estos héroes de rock que ha marcado mi vida y no me han abandonado desde que los conocí hasta hoy es esa esa revelación tan esplendorosa tan mágica que a veces yo lo explico en el prólogo del libro de ambos libros donde repito el prólogo con mis comentarios preliminares a la obra a veces cuando la la realidad a tu alrededor puede puede opacarse si puede resultar este tristemente cotidiana o banal no este siempre están esos héroes del rock al rescate no con esas líricas y esas poesías que nos acompañan por siempre que después indefectiblemente ligas a determinado momento de tu vida y así se va conformando la trama sonora de esas canciones y de esos discos que no nos abandonan nunca este y bueno después por supuesto el tránsito en el periodismo musical te va brindando todo todo un conocimiento académico te va dando experiencia te va te va nutriendo de otra mirada a la del a la del melómano ¿no? este te va te va haciendo transitar por otros causes y bueno es indefectiblemente que en esta obra estén unidos ¿no? mi espíritu melómano y también el absoluto respeto desde el lugar periodístico que me tocó ocupar el absoluto respeto para para analizar las obras de todos estos artistas no y es que aún así de una u otra manera la música la música abarca muchas partes de lo que es la vida del ser humano es que desde que se creó la propia música si uno se da cuenta hace parte de nuestra cotidianidad y se da uno también se da cuenta de que empieza a ser parte en los momentos cruciales por decirlo así que se une con momentos prácticamente únicos de la vida de cada persona y de esa manera uno se da cuenta que por ejemplo uno escucha una canción y lo bonito es esa conexión emocional que uno tiene con la música y con ciertos artistas de que uno escucha cierto tipo de material una canción específico en algún momento y automáticamente lo lleva a otra era lo lleva a recordar algo que bueno a veces puede ser bueno otras veces no tanto pero es bonita esa conexión emocional que logra una letra un acorde una balada una pista es muy muy interesante y muy bonito lo que llega a ser la música y como llega a calar justamente cada persona ahora hablando volviendo sobre la escritura literaria si Cristian yo le quería preguntar como escritor te llega la crítica de los libros que escribes y bueno y si te llega así directamente que lo puedes leer y todo o que te lo dicen entiendo de que por ejemplo cuando en mi caso cuando escribo uno siente que lo que escribió lo que estás diciendo ahorita cuando ya lo termina uno dice esto es lo que mejor puedo hacer uno hasta que lo publicas cuando ya está totalmente satisfecho con el contenido entonces mi pregunta es ¿cómo manejar más o menos la crítica que puede llegar tal vez negativa de otras personas con el material que tanto uno le costó crear está buena la pregunta lo que pasa es que me la haces a mí la pregunta que también soy crítico entonces haciendo crítica claro haciendo crítica musical y crítica de cine este me ha tocado estar de ambas veredas porque he tenido elogios por críticas que he realizado y que han han colmado las expectativas de los artistas a quienes fueron dirigidas esas críticas y también he tenido este algunos este ¿cómo decirlo? ¿paches tal vez? agravios quizás de algunos artistas que bueno no se quedaron complacidos con mi mirada entonces puedo entender puedo entender esa parte del descontento si la hubiere pero lo que tenemos que saber este y eso también me da herramientas a mí como escritor ¿no? cuando me pongo desde el costado creativo y pongo esa obra a juicio y a dialogar con el ojo ajeno este y digamos a ver la crítica la devolución no tiene por qué ser una crítica académica de un medio especializado puede ser una una devolución también de un lector y cuando ponemos nosotros a dialogar la obra con cualquier consumidor de la misma este digamos también ponemos en debate nuestra mirada porque la la obra y la mirada también está puesta para ser debatida y a mí en ese sentido no me interesa ningún tipo de 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 complacencia yo quiero que me debatan quiero que me cuestionen quiero que me que me interpelen que me interroguen este porque eso me ayuda a mejorar ¿sí? y no es falsa modestia lo que digo te lo digo sinceramente sé aceptar críticas no no soy infalible a ellas porque soy un escritor que como todos podemos a ver los juicios estéticos son tan subjetivos ¿no? este digamos iba a decir que como todos puedo equivocarme pero bueno habría que definir qué es equivocarse a la hora de hacer un análisis crítico este y volvemos al comienzo lo que te contesté en la primera pregunta a la hora de establecer un juicio crítico las posibilidades de interpretación son tantas pero yo creo que es dejar un poquitito el ego de lado ¿no? el costado narcisista que todos los artistas tienen y tenemos y bueno aceptar que esa obra está puesta allí también para ser debatida y yo creo que en definitiva tenés que saber trabajar en esos márgenes de de incontinencia en lo que vas a en lo que podés llegar a generar y bueno en el juicio estético que puede llegar a despertar tu obra y en definitiva creo que son herramientas que de una manera u otra te permiten si sabes tomarlas adecuadamente mejorar este creo que es lo que es lo que puedo decirte desde mi desde mi humilde mirada Cristian o sea básicamente te permiten en otras palabras justamente crecer y tal vez hacerlo un poco más así porque obviamente hay críticas lo preguntaba porque hay críticas no tanto a nivel profesional sino digamos a nivel particular digamos de cualquier persona suelta de que a veces son hechas pero pero no son constructivas me hago entender o sea no son críticas que digamos tiren a hacerte un bien por decirlo así y que de manera honesta te digan no es que a mí no me parece esto no me gustó la visión que le diste a tal caso particular por esta razón sino que yo me refería más bien a esas críticas que son destructivas que hay siempre como un público que busca es como no sé ofender pero de manera intencional yo me preguntaba realmente por lo menos latimilliano es una persona que ya es profesional en las críticas sabemos que es crítica constructiva y podemos entender que está la persona que sabe criticar y la que no pero el hecho pues también de que uno no sea un profesional para criticar también uno debe entender que debe guardar cierta mesura y cierta empatía a la hora de comunicar algo porque bueno el nombre como coloquial lo famoso que se le entiende a estas personas que simplemente lo hacen por agravar la carrera de alguien podría conocerse como un hater y realmente no no lo sabe hacer es muy distinto uno poder apreciar desde algo muy profesional y otra cosa es hacerlo de manera personal buscando destruir algo simplemente lo primero que uno pensó lo primero que entendió y haciéndolo de manera errónea que uno lo hace y lo hace mal no obviamente se mezclan cuestiones como la hostilidad que mencionás también quizá cierta envidia ¿no? este que puede crear que puede hacer un libro y yo no puedo entonces lo desfenestro pero te voy a contestar mira con dos anécdotas que mientras te escuchaba se me vinieron a la mente porque desde un costado está la crítica y la incomprensión del lector pero también está la crítica y la propia incomprensión que nosotros tenemos porque somos nuestros primeros críticos los escritores con nosotros mismos somos nuestros primeros críticos antes que nadie por eso te hablaba de estas inseguridades y temores que es normal que ocurran a la hora de soltar la obra y las los ejemplos que te quiero poner son dos puntuales el crítico escritor de sí mismo Julio Cortázar célebre escritor argentino él decía que renegaba de su obra primaria de sus de sus primeros intentos renegaba de cuando Julio Cortázar por supuesto no era Julio Cortázar no era conocido en absoluto pero renegaba absolutamente él decía que quería quemar esos escritos que no quería dejar rastros era sumamente crítico con su obra iniciática y digo qué pena porque en definitiva estás boicoteando y estás coartando aquel aquel este chiquito que soñaba con ser un gran escritor y que te convirtió en el gran escritor que luego todos conocimos entonces eso es bueno es un costado digamos de máxima exigencia y crítica con nuestra propia labor a veces renegar de estadios pasados de nuestra trayectoria y después te voy a contar del otro lado cuando puede ser que no resonemos en un lector y te voy a contestar con otra gran cabeza literaria de nuestra tradición argentina la pluma de Jorge Luis Borges ¿no? este universal pero Borges que era muy erudito pero no tenía nada de academicista contrario a lo que quizás se cree decía que no había por qué leer a Borges ¿no? no había por qué o sea desacralizar el canon no había por qué entender a Shakespeare no, no, no un momentito si a las dos o tres páginas de empezar el libro sentís que no es para vos no lo entendiste no te llega no te conmueve ok no pasa nada dejalo este seguir con otro autor ¿no? este digamos no hay monumentos ni siquiera Shakespeare ni siquiera Borges ¿no? este quiero decir un poco por lo que decías recién este quizás vos Cristian me decías bueno este si determinada obra no la puedo comprender o no me conmueve o no me satisface o o siento que que le falta algo bueno está bien debatirla y está bien también si sentís que Borges no es para vos me explico pongo el ejemplo más paradigmático o uno de los más paradigmáticos de la lengua castellana este no sé si respondo la pregunta si más o menos no y además también bueno lo entiendo es por el lado de que básicamente puede que la obra simplemente no sea del agrado de una persona pero no por ello significa que tiene que tirar a a destruirla pues o sea exactamente una mala crítica simplemente a cambiar de a cambiar de de tópico y ya porque obviamente uno no puede esperar de que el contenido que uno cree bueno en el caso digamos en tu caso que también tienes un podcast que trabajas una emisora que tienes la revista y además también escribes obviamente una de las cuestiones fundamentales a las que uno como creador de contenido se tiene que plantear al inicio bueno a mí en mi caso me pasó es a qué tipo de de persona le quiero llegar ¿no? obviamente uno no puede esperar llegarle a todo el mundo porque eso es mentira porque la gente es muy variopinta tiene muchos puntos de vista diferentes y muchas culturas diferentes pero si puede como intentar esquematizar hacia qué público me quiero dirigir para más o menos saber llegar de mejor manera más o menos lo entiendo por ese lado ¿cierto? si lo que ocurre que hay una hay un punto de la ecuación que quienes hacemos medios digitales como ustedes y como yo debemos saber de un lado está el deseo de a quien querés llegar la intención la voluntad pero hay tantas cuestiones que ocurren en el medio en ese puente que intentas trazar y hay tanta oferta digital tanta y tanta y tanta y hasta en heterogéneo ¿no? y hay tantos gustos como vos decís tantos gustos y tantas influencias y tantas inquietudes variopintas como medios disponibles y hay tanto y hay tanto y hay tanto y tanto y tanto que queda en el camino ¿no? porque indefectiblemente también estamos fuera del panorama hegemónico que hoy domina las redes ¿no? entonces es todo un desafío también no solamente a quién llegar sino cómo llegar y eso creo que lo hablamos en nuestro primer encuentro Cristian cuando hablamos de medios es un gran un gran arte equilibrista te diría poder cuadrar ambas ambas misiones ¿no? una llegar al público entendido que creas que pueda resonar que se pueda conmover que pueda interesarle lo que tengas para decir y otra muy importante además del qué es el cómo ¿no? es la forma pero bueno son las variables con las que tenemos que lidiar quienes hacemos medios pero sí es la verdad que es muy importante tener en claro qué es lo que querés transmitir porque a la hora de ser la cabeza digamos el timón la locomotora de un medio bueno sobre vos descansan una serie de responsabilidades intelectuales conceptuales ¿no? que tienen que ver con justamente con la calidad y la integridad de contenidos que querés brindar sobre todo cuando estamos hablando de contenidos culturales ¿no? que es tan importante transmitir cultura ¿sí? y es que si además has dicho algo que a nivel personal me parece muy cierto y es que también si uno puede tener toda la intención del mundo de que bueno me quiero dirigir hacia tal público hacia tales personas pero un punto especialmente en las redes sociales que es muy importante a cuidar es el cómo ¿sí? que tienen razón en eso y que justamente el creador de contenido digital como que siempre está en eso ¿no? cómo llego a más personas cómo hago que me visualicen más cómo hago que mi contenido llegue toque a más gente pues bueno eso es parte del proceso de creación y también se disfruta en cierta parte también sí y a veces en cierta parte también se sufre ¿no? es un poco tiránico cómo se manejan las redes ¿no? a veces no se manejan de la forma más justa ni el contenido que más merece ser visto es el que bueno tenga ese nivel de reconocimiento justamente tiene que ver con los valores que formamos como sociedad con el vértigo de nuestros tiempos con la vacuidad de contenidos que son más potables de fácil rápida y ligera consumición ¿no? este y digeribilidad bueno entonces de alguna manera vamos también con estas variables seteando un consumidor modelo ¿sí? este y a veces es nuestra es nuestra tarea como comunicadores un poco despertar a la audiencia adormecida ¿no? quizás acostumbrada mal acostumbrada por el régimen y las modas y las tendencias que instauran los medios hegemónicos por una serie de conveniencias este digo van prefigurando cierta liviandad que uno adopta como norma y bueno nuestra tarea es justamente correr la vara un poquitito más allá y tratar de buscar siempre la profundidad y el diálogo y el espacio para el pensamiento sí no y justamente ahorita que estamos hablando como de ah bueno Daniel quería decir algo que por ahí te dije que querías hablar sí sí la verdad sí Cristian pues entendiendo este mundo de la crítica también la dirección hacia las personas que uno quiere pues como llegar y también el cómo hacer lo que menciona Marcioniliano quería preguntarle de pronto más hacia el ámbito de la hostilidad me refiero que tal vez puedan existir críticos bastante hostiles y para mí es como un azar es como una suerte porque tal vez el contenido bastante crítico y hostil de uno al momento de realizarlo me parece que como puede que llegue al público en un buen sentido y que ellos se puedan identificar con eso también está el peligro de que el público no se identifique con él está aquel que le gusta pensar de esa misma manera de esa manera hostil como puede que no de pronto si conoces Maximiliano algún crítico de esta talla y qué opinas de esa crítica hostil que algunas personas pues intentan llevar a cabo a ver si logro interpretarte Daniel me hablas acerca de la hostilidad de cierto sector de la crítica con determinada forma de arte exacto sí mira la crítica es un mundo dentro de sí a ver este es bastante sensible de analizar el tema porque también se juegan algunos intereses que tienen que ver con lo que es es la publicidad de ciertos productos artísticos y del lugar que pueden llegar a ocupar en determinados medios a ver hay puede 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 virarse para cualquiera de los dos lados este puede existir la incomprensión hacia hacia ciertos artistas y puede también existir la condescendencia ¿no? este de repente hay ciertos artistas a los que parece que se les perdona todo ¿no? este y que tienen comprado entre comillas a ciertos sectores de la crítica y quizás haya otros tantos en que son los famosos incomprendidos ¿no? los famosos artistas malditos no reconocidos en su tiempo en definitiva la crítica no deja de ser un soporte no deja de intentar ser un puente entre el espectador y el objeto artístico eso es lo que yo interpreto como la labor que debe ocupar la crítica la crítica honesta la crítica consecuente la crítica que puede convertirse en una herramienta fiable para intentar acercar el hecho artístico al público ¿no? y descubrir sus bondades y sus flaquezas después todo lo demás bueno ya digamos que entra en un análisis muy fino que como te digo son muchas las variables hay medios que apoyan a determinados artistas y allí aparece la condescendencia y hay medios en que quizás no 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 comulgan quizás con ciertos principios que incluso escapan al arte ¿no? principios éticos los principios morales de determinada corriente artística pensemos en los artistas más provocativos y y vanguardistas y contracorrientes de su época hoy en algún momento de la charla yo mencioné a Antonín Artaud ¿no? quizás artistas que no han vivido este no han vivido un tiempo cronológico en donde fueran justamente reconocidos ¿no? y que se los reconoce quizás mucho tiempo después de su de su muerte ¿no? fuera fuera de este plano este su obra de alguna manera continúa dialogando con el hombre de nuestro tiempo y en determinadas coordenadas sociales históricas geográficas de alguna manera este podemos llegar a a entender otra mirada y a redimensionar el justo legado este por eso es bastante extraño a veces como como dialoga el arte y los artistas con la crítica es esto un fenómeno a analizar porque realmente pues imagino yo que que un que un crítico que un crítico de 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 tal calibre que podemos llamarlo entre comillas o si puede pasar como una persona o que no le gusta nada o que realmente es bastante exigente por eso te hacía la pregunta que que opinas pues de de esta suerte que podría catalogar el trabajo profesional de una persona mira si si te contesto como como quizás como podría contestar un un director de cine digamos este que a veces ante ante las obras de su autoría o un músico que ante las obras de su autoría dicen que los críticos son directores de cine o músicos frustrados ¿no? este por eso es una es una rivalidad que es atávica desde que la crítica de arte con Denis Diderot existe hasta hoy ¿no? desde la escuela y las bellas artes francesas que la vieron nacer hasta hoy en definitiva la crítica académica tiene una relación bastante ambivalente con 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 el sector artístico pero no se puede negar que unos conviven de otros y unos se nutren de otros y siempre el artista va a necesitar de alguna manera la mirada crítica que canalice y baje a otro nivel este los simbolismos las metáforas de su obra al acto interpretativo que hace el consumidor ¿no? este y siempre el crítico va a necesitar este del del de 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 aquel motor creativo que es materia prima de su análisis intelectual ya lo decía el gran Oscar Wilde ¿no? en su ensayo el crítico como artista bueno hacer crítica también la crítica realmente digamos con una consecución teórica y con un estudio del lenguaje pertinente también la crítica es una forma de arte ¿no? hay críticas y críticas hay ensayos críticos que uno lee que realmente son auténticas obras de arte ¿sí? digo para no desmerecer la labor del crítico ni mucho menos sí claro por supuesto había un punto del que estamos hablando ahorita justamente también de esa inconformidad que existe con con respecto a cómo se maneja ciertas cosas ¿no? y es esa esa voz de protesta que a veces se se deja como manifiesto ¿cierto? y también justamente mi siguiente pregunta venía encaminada por ese lado y era Maxi con respecto al rock argentino ¿consideras que ha influenciado mucho la protesta social al mismo? o sea ¿consideras que ha tenido mucha influencia el rock argentino de la crítica social que se ha generado en la que obviamente no conozco tanto la historia pero sí sé que es un país que ha vivido varios como digo apartados históricos convulsos justamente por esa pelea social o lucha social que se ha tenido con respecto a ciertos temas en específico así que la pregunta es cómo ha influenciado más o menos esta parte de la cultura argentina el rock del mismo país sí absolutamente el rock ha sido una vidriera para visibilizar la lucha social y te diría que está intrínsecamente ligado a los movimientos políticos y sociales casi te diría que es una cuestión de causa y consecuencia y de comprender la raíz primal del rock no solo en Argentina lo podemos también extrapolar a diversos lugares de Latinoamérica donde el rock ha sido un género masivo y popular quizá no tanto como Argentina que puede atesorar o intentar de alguna manera comprenderse como el lugar geográfico de Latinoamérica en donde el rock ha pegado y se ha consolidado de forma más contundente pero no por eso desligar algunas cuestiones que han ocurrido en fenómenos muy fuertes como también en México y lo que tiene que se espeja con algunos países hermanos latinoamericanos como también ha ocurrido en Colombia en Chile lo que es la protesta social nosotros particularmente hemos vivido etapas en donde nuestro régimen democrático ha sido interrumpido por golpes de Estado por gobiernos militares que han cercenado nuestra libertad de expresión en donde ha primado la censura la violencia la persecución la tortura la desaparición de gente cuestiones muy delicadas que indudablemente afectaron al ámbito artístico que se vio silenciado por estos gobiernos autoritarios y tan sangrientos entonces de alguna manera el rock imagínate imagínense chicos que fue un fue un canal de protesta primordial el rock o sea excediendo las fronteras del género y y las y las modas que aplica a la forma de hacer música se convierte en un mensaje de profundo poder transformador a nivel mundial ¿no? el rock llega al mundo implosiona en un tiempo donde el mundo estaba ciertamente cambiando si vos te pones a analizar el cambio que opera en el ser humano en el hombre de la posguerra toda la corriente existencialista las protestas sociales la lucha por la reivindicación social bueno hay todo un cauce liberador digamos en donde el ser humano empieza a cuestionarse determinadas cuestiones sociales y políticas que estaban dadas por sentadas y este romper las normas y las reglas establecidas y volver a cierto estado salvaje ¿no? este digamos esa esa toma de mando y de poder bueno se grafica en lo que podemos llegar a entender y a definir como rock entonces cuando el rock toma conciencia de su de su amplísimo poder de de concientización bueno excede los fenómenos musicales para convertirse en un fenómeno cultural ¿no? y aquí en Argentina bueno si el rock sirvió para alegóricamente simbólicamente este a través de sus de sus líricas de su impronta de su poesía cuestionar al poder de turno ¿no? y eludir ser lo suficientemente astuto y mantenerse lo suficientemente vivo y en estado salvaje como para este justamente romper esas esas barreras que nos cortaban la libertad de expresión así que absolutamente sí van de la mano Cristian con la gran transformación que vivió nuestra Argentina a nivel social y político en décadas muy convulsas como fueron los años 60 los años 70 y comienzos de los años 80 el rock fue testigo de esa transformación y un gran puntal para muchas libertades que fueron finalmente recuperadas y es que justamente también yo creo que la respuesta lógica que se da cuando un pueblo porque en el caso de Colombia también ha pasado con bandas de rock aquí en Colombia de que la respuesta coherente que se le da al pueblo cuando ha sido digamos prohibido justamente esa expresión esa libertad de expresión de que encuentra en el rock hubiera encontrado en distintos áreas de la historia como esa esa coyuntura para para germinar y que no solo para germinar sino para justamente eso poner en manifiesto un mensaje que ese mensaje de cambio de protesta se ha escuchado por mucha más gente de la que se de la que se tendrían pensado en un inicio incluso por los propios creadores de la idea justamente por esa amplísima capacidad como lo decías del rock ahorita como fenómeno mundial que ha sido desde hace bastante tiempo para llegar a distintos tipos de personas no solo a nivel local regional sino a nivel mundial y es justamente una también se puede decir que es la belleza del género musical por decirlo así sí y por la forma por la forma y por el modo de gritar de gritar esas verdades cantando y que esas verdades se traslucen en acordes de guitarra y si es necesario rompiendo esas guitarras en un escenario como un acto de incorrección política o en lo que llamamos aquí los campos de los recitales que son esas reuniones tribales en donde la gente podía realmente expresarse sin ningún tipo de censura y bueno cuando el rock toma noción de esa capacidad transformadora su horizonte no tiene límites y es la belleza también de la música y del acto creativo ¿no? el rock siempre a la vanguardia y a la retaguardia también ¿por qué no? de todo movimiento social y siempre manteniéndose muy atento de lo que estaba ocurriendo alrededor para hacer ese punto de fuga ¿no? ese punto de ebullición en donde todos nos sentimos identificados ¿no? porque el fenómeno rock realmente es algo que nos ha llegado a todos y conociendo un poquitito cómo se fue desarrollando en tierras anglosajonas en su nacimiento también tiene esa cuestión fervorosa ¿no? que de alguna manera terminó identificando la ebullición de toda una generación de jóvenes que encontró en esa forma alocada disidente rabiosa de manifestarse bueno justamente el el tono perfecto para mostrar la inquietud ¿no? el inconformismo ¿sí? este así que evidentemente sí Cristian el rock atraviesa atraviesa la última mitad del siglo XX en todas sus facetas por eso es un fenómeno cultural inabarcable ¿no? hablar de rock también es hablar de una forma de entender la vida ¿no? hablar de rock es hablar de literatura nosotros hablamos de literatura beatnik por ejemplo y es una forma de concebir también el rock ¿no? este William Burroughs por ejemplo Allen Ginsberg digo poetas beatniks que que tenían que tenían la actitud rock en la sangre ¿no? ¿me entendés lo que te digo? es simbólicamente te quiero decir pero es una forma de concebir la vida por la forma vanguardista y contracorriente de romper ciertos cánones entendidos es así te lo podría graficar como una forma de entender la vida ¿no? como una forma de ir por el mundo ya de verdad que es bastante entendible nosotros queríamos también conocer y que la gente conociera realmente realmente eso ¿qué conexión podrían tener? porque en el conocimiento que yo tengo grandes artistas grandes artistas argentinos realmente han tenido bastantes colaboraciones con estos artistas que podemos conocer con música propuesta música social una de ellos para que puedan tener pues una buena guía fácil que es con esta artista Mercedes Sosa lamentablemente ella falleció puede conocer que hubo grandes recitales en los que estuvo Mercedes Sosa con grandes exponentes ellos pueden ser tipo padres pero antes de entrar a hablar hablar de estos iconos que te representan Maximiliano y que representan al rock argentino de pronto para vos cuál 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 de estos iconos o pues cuál cuál de 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 esos fallecimientos de algún icono del rock argentino consideras que fue realmente un golpe que al momento de su fallecimiento podemos decir se murió un icono la verdad una gran voz se fue se murió ha muerto un exponente un gran representante de este rock para vos cuál fue la muerte más impactante a nivel personal bueno después te contesto lo de Mercedes Sosa porque los vínculos que traza Mercedes con el rock son muy profundos Mercedes grabó un disco a dúo con Charlie García en el año 97 que se llamó Alta Fidelidad muertes del rock ah mira si te tengo que contestar a nivel personal sin ningún lugar a dudas te diría que el fallecimiento de Luis Alberto Espineta el fallecimiento de Luis el fallecimiento de Luis fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida fue un momento que recuerdo fotográficamente y con absoluto detalle dónde estaba qué estaba haciendo cómo me enteré y cómo para mí fue en ese momento este se me derrumbó el alma se me cayó ya va a cumplir alrededor de 10 años si mal sí fue el 8 el 8 de febrero del año 2012 así que estamos en 9 años ya de la partida física de Luisito y yo creo que esto que te puedo transmitir te lo pueden decir muchos fans del rock nacional yo creo que la partida de Luis fue una bisagra y creo que impactó en el en el en el panorama de nuestro rock este porque la carrera de Luis en 50 años de de trayectoria perdón en 40 años de trayectoria había 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 dado un nivel de producción tan prolífico una calidad de obra tan compleja tan inabarcable tan singular tan impar tan tan inalcanzable para el resto de los mortales este y así y así todos sentíamos que tenía tanto más para dar y todavía quisiéramos que esté aquí entre nosotros brindándonos nuevas canciones que lo sigue haciendo de alguna manera porque Luis dejó mucha obra inédita que su familia se ha ocupado de cuidar de restaurar de editar y hemos conocido en los últimos años una serie de discos muy importantes de su cosecha con canciones inéditas pero sin ningún lugar a dudas te diría porque fue la partida de nuestro padre cuando se fue Luis digamos uno de los padres del invento aquí en Argentina siempre decimos que el 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 canon de pionero absoluto se lo disputa en Lito Nevia Charlie García y Luis Alberto Espineta cada uno en lo suyo llegó de forma paralela al rock no este y bueno está en el gusto y en el paladar de cada uno quien quien atribuya como padre ¿me escuchas? sí perfecto como que se había cortado un momentico pero te pregunto dime Cristian ya ahora sí no que no pensé que se me había cortado no Maxi lo que estás diciendo es que justamente salió lo que dije grabado sí, sí claro yo lo escuché fue la partida de nuestro padre espiritual ¿qué te parece? no y es que a nivel de artistas ¿cómo nos puede justamente marcar a nivel personal una persona y lo curioso o cómo llega a unir de esa manera la música y llega al receptor con tanta fuerza de que justamente una muerte de una persona de que uno físicamente no conoció pero que de una u otra manera siente que la conoció porque vivió toda su buena parte de su recorrido artístico y que justamente cuando se va a ese exponente aunque no aunque uno no lo haya conocido justamente y que no haya sido parte de su vida de manera directa en realidad sí lo fue mediante su justamente sus obras su música sus invenciones eso también es bastante fascinante con respecto a lo que es la música y la empatía y el apego que tiene con justamente quien la escucha claro que lo es justamente es fascinante bueno es la definición de ídolos o de héroes que trazamos hoy hace un momento en la charla y con lo que vos decías al comienzo Christian estas canciones estos discos que nos acompañan y que uno liga con determinado momento de su vida ¿no? emotivamente y bueno justamente están los creadores de esos discos y de esas canciones es maravilloso el lazo que se genera es como es de repente como si un amigo como si un ser querido también se abandonara ¿no? como si se fuera una parte de vos ¿no? es la construcción emocional que vamos ligando con estas figuras que indudablemente quizás no llegamos a tratarlas íntimamente a conocerlas físicamente más allá de tenerlas quizás como artistas arriba de un escenario lo cual implica también todo un nivel de conexión emocional muy fuerte que se gesta de manera indestructible y en definitiva cuando un acontecimiento tan triste ocurre bueno justamente el impacto se magnifica por esta por esta ligazón ¿no? que uno establece a través de discos canciones de repente sentimos que esos artistas nos interpretan ¿no? a través de alguna canción o algún disco están hablando de algo que nos está pasando este y bueno eso también es es lo mágico del acto creativo ¿no? y de los artistas que nosotros tomamos como guías como referentes como faros como brújulas a seguir ¿no? esos artistas que sentimos que nunca nos van a abandonar del plano que fuere ¿sí? nunca nos van a abandonar Maxi vos mencionaste que Espineta era un padre ¿listo? yo tengo conocimiento de Luis Alberto Espineta que él es considerado como el mayor icono del rock en Argentina ¿correcto? sí para todos quienes amamos el rock Luis es nuestro nuestro chamán nuestro padre espiritual como te decía recién uno de los grandes jefes uno de los grandes jefes de la tribu un pilar un ilustre de la primera generación lo que pasa es que es bastante subjetivo y está dividido porque Luis nunca fue masivo la música de Luis siempre fue para un paladar muy selecto fue una música muy elaborada muy simbolista una poesía muy influenciada por el surrealismo este de manera que era muy metafórica ¿no? podríamos entenderlo así claro había mucha comunicación filosófica porque alguna alguna de las letras que yo pude que pude pues la verdad la felicidad de Luis Alberto Espineta la primera canción que yo pude escuchar de él Maximiliano fue canción para un niño que duerme ¿ya? él aquí pues menciona como una especie de trova alguna lira para un niño que está en su sueño pero él menciona un tipo de letra algo que me llamó mucho la atención fue que hay unas florecitas en el ombligo del niño sí plegaria para un niño dormido exacto la corrección Maxi y realmente esta esta letra sí realmente es para alguien que la sepa apreciar no para alguien que simplemente ponga música para pasar el rato sino que realmente algo le exprese por eso preguntaba si era el mayor exponente y te agradecemos que nos des esa apreciación puntual y personal porque yo también tenía conocimiento de un artista de los cuales pude apreciar un poco de música era era Lito Nevia y realmente hay hay una hay una especie de diferencia con Spinetta que dentro de la apreciación personal y humilde que puedo hacer es que es que la música de Spinetta podría ser un poco más suave metafórica ya pero Nevia Nevia realmente tenía tenía ese rock un poco más movido para que los oyentes puedan tener como una referencia si me permite de pronto no compararlo más bien decir que Vilma Palma hace su rock muy parecido a como lo hacía Nevia si Vilma Palma se podía influenciar de este gran artista era más movido era era un poco por decirlo entre comillas más bailable mira yo honestamente te digo no los compararía están galaxias en galaxias de distancia Lito Nevia a ver Lito fue el padre del evento no compararía a Nevia con Spinetta no no compararía a Nevia con Vilma no lo que pasa es que es una referencia para los oyentes ¿ya? por eso te dije no tanto como compararlo sino que de pronto Vilma Palma se podía influir en este artista no era que se pareciera por eso te había hecho la aclaración de que tal vez Vilma Palma pudiera pudiera tener esa honestamente no honestamente no encuentro no puedo encontrar ligazón ni poética ni rítmica quizá porque yo no he podido conectar nunca estéticamente con la música de Vilma pero digamos si hablamos de trascendencia y de lugar que ocupa y a la hora de mensurar el peso específico de una figura con Lito Nevia casi que es faltarle al respeto compararla con Vilma Palma yo lo que creo que o sea el abanico de la música es tan amplio tampoco podemos comparar como bien apuntas a Lito con Luis Luis Alberto era una poesía planetaria una poesía intergaláctica estelar y Lito con su primera canción con la balsa también por allí se atribuye el apadrinazgo del invento y la apropiación del rock argentino porque el rock argentino apropia la idiosincrasia de cantar canciones en inglés y pasarlas a la métrica del castellano entonces cuando Argentina empieza a apropiar el invento y a cantar y a contar cuestiones que estaban pasando aquí bueno Lito fue uno de los pioneros que empezó a componer en castellano pero Lito siempre fue un bohemio fue un poeta digamos más terrenal un poeta urbano que captaba el pulso de la calle de Buenos Aires y Luis tenía toda esa referencia y ese arco metafórico para algunos inaccesible una poesía conceptual nutrida de plumas como la de Carlos Castaneda de Michel Foucault y fueron claramente dos carreras distintas Luis no buscó la masividad Lito tampoco buscó la masividad Lito desde la independencia total fundó su propio sello Melopea y allí podemos poner también a Charlie García Charlie García sí se asemeja más a la masividad porque si bien dentro de la experimentación sonora y el vanguardismo a la hora de incorporar las polirritmias de Charlie García en su temprana obra solista desde yendo de la cama de living en los años 80 en adelante lo que hace Charlie es convertirse en el canon en el molde del rockstar vernáculo del rockstar en estado salvaje apropiando todos los excesos y todas las figuras que puedan digamos adosarle al fenómeno rockstar y inclusive despojando algunos antagonismos que enfrentaban la obra de García con la de con la de Luis Alberto y cada uno también gestores de grandes bandas ¿no? Charlie con su generis y con cerú Luis Alberto con pescado rabioso con almendra y tantas grandes bandas más por eso está repartida la mirada como te puedo contestar está está repartida tú que me preguntas quién es el número uno y bueno digamos está en el corazoncito de cada fan está bastante repartido pero son los tres grandes puntales de la primera generación listo es decir que para vos como una primera generación podríamos entender que estaba Spinetta está Nevia y está Charlie García ¿de qué otra generación nos podrías hablar? ¿quiénes como que le siguen a ellos que sean uno de los grandes exponentes y que también de manera personal sean los cielos del rock que también han marcado a Maxi Cuccio en su vida aparte de estos tres? Claro yo digo primera generación porque se la llama así por una cuestión cronológica Lito Nevia nació en el 48 todavía sigue haciendo música Luis Alberto nació en el año 50 Charlie Charly García nació en el 51 todavía lo tenemos en activo si bien su carrera ha mutado bastante con los años y podemos sumar una figura más desde la contracultura desde el underground como es Indio Solari Indio Solari nació en el año 49 pero su obra musical recién comienza a comienzos de los años 80 Indio Solari si bien pertenece cronológicamente a la primera generación llega al rock masivo con su banda Patricio Rey a comienzos de los 80 y allí nace la segunda generación la segunda generación es la que llega con el advenimiento democrático en Argentina en el 83 y así en Buenos Aires siempre una usina musical muy fértil surgen nuevos artistas y allí surge Andrés Calamaro Gustavo Cerati y Fito Páez que son los tres grandes exponentes de lo que es la segunda generación de rock nacional y también un poquitito atrás allí aparece la figura de Pedro Aznar lo que ocurre con Pedro Aznar es que Pedro era integrante de bandas y aquí en Argentina se erugirán y en el exterior Pat Metini y Pedro recién impulsa su carrera solista entrado en los años 90 entonces también llega un poquitito tarde a ese esplendor de lo que es la segunda generación pero habiendo nacido en el año 59 claramente pertenece a ese grupo de nombres propios grandes entre los que también podemos incluir por ejemplo a Papo en el vértice de la primera y la segunda generación a fines de los años 70 o a mediados de los años 70 mejor dicho aparece la fuerte figura de Papo un gran referente de lo que es el rock y el metal en Argentina y también aparece la figura de David Lebon que si bien nace a la sombra de Papo a la sombra de Charlie García y a la sombra de Spinetta en sus respectivas formaciones después la carrera de David cobra un cuerpo de obra solista también muy importante así que allí vemos como te voy dando un mapa de 8, 9, 10 nombres a través de los cuales se puede comprender el rock nacional pero Daniel vos me preguntabas que ídolos me marcaron a mi cierto si exacto realmente ya de manera personal cuáles te marcaron que influencia te dio alguno y realmente te comparto algo mencionaste a Fito Paez para mi de manera personal para mi para mi Fito Paez es como mi hijo argentino para mi te comparto realmente que la primer canción obviamente pues vamos a un poquito más comercial pero fue mariposa de mi color y de ahí empecé a incursionarme un poco más en Fito Paez fue tan así que incluso cuando yo me di cuenta que el hombre es rosarino creo que el hombre también era como hincha del rosario central incluso trasé en el partido del rosario central no me digas eso me representaba Fito Paez para mi como músico y también pues intentar pues seguir al hombre eso era un icono era como un elemento a seguir tanto así que te reitero que trataba de seguir al rosario central hasta que llegó el punto en que me di cuenta de manera personal que el rosario central no tenía un presente muy bueno no lo tiene dejé realmente de seguirlo incluso hasta después me di cuenta de una historia un poco trágica que tuvo Fito Paez con su abuela si mal no estoy que incluso cuenta la historia de que Fito su nombre es Rodolfo y el que le decía Fito era su abuela sí sí bueno estás estás hablando acá con un fan de Fito Paez o sea te tengo que contestar como fan me saco la camiseta del periodista musical que viene a hablar de rock te contesto como fan y te digo que a Fito lo amo con toda mi alma Fito Fito es mi máximo referente hablábamos hoy de brújulas de faros Fito yo me siento hermanado a Fito en un montón de cuestiones que nos han atravesado en vivencias en común y que Fito ha marcado mi vida con con suma presencia en momentos muy claves ¿no? en donde uno va construyendo sus fortalezas emocionales y en donde uno va siendo también de melodías y de poesías una suerte de radiografía del alma y una manera de entender digamos la vida a través de la música para quienes sentimos la música en nuestra piel entendemos a través de determinadas canciones a través de determinadas poesías o líricas melodías quiero decir entendemos de qué de qué se trata la cosa ¿no? para mí mirá hay hay cuatro figuras fundamentales que son mis máximos ídolos este por supuesto Luis y Charlie este por una cuestión de 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 legado de trascendencia tienen las dos carreras más grandes en cuanto a a trayectoria ¿no? en tiempo que uno pueda llegar a disfrutar y apreciar y de la segunda generación mis ídolos son Fito y Andrés Calamaro ¿no? y cada uno me ha llegado en algún momento determinado de mi vida cada uno me acompañó en determinado momento de mi vida o sea me han acompañado en toda mi vida pero te quiero decir el descubrimiento ¿no? el descubrimiento algunos llegaron antes otros llegaron después es de acuerdo como estés preparado para asimilar la obra ¿no? y determinada poética que bueno puedas resonar este mejor más finamente en determinado momento de tu vida te vas a identificar con determinado artista este pero Fito con Fito tengo tengo una una debilidad especial es cierto lo que decís Rodolfo Rodolfo es rosarino es canalla este es una ciudad que amo también Rosario por Fito este y también la ciudad que vio nacer Alito Nevia por supuesto este y luego Fito llega aquí a Buenos Aires y conquista las grandes ligas del rock este y ocurre ese trágico episodio en el año 86 con sus tías y con su abuela en Rosario que de ese trágico episodio es después donde Fito logra este transformar todo ese todo ese dolor ese sufrimiento y esa oscuridad en un álbum tan catártico y revelador como fue Ciudad de Pobres Corazones este y Mariposa pertenece ya a una obra posterior que es Circo Beat al Fito más masivo en el año 94 cuando bueno Fito Paez era el artista más convocante del país y yo creo que el valor que tiene la obra de Fito es que de alguna manera sintetiza las influencias y sintetiza el canon García y Espineta dos artistas a quienes admira profundamente Fito y yo creo que es el discípulo ejemplar yo creo que Fito haciendo lo mejor que Fito sabe hacer y no copiando no copiando siendo auténtico me parece que se convierte y hoy en día por trascendencia y sustentabilidad en el tiempo es el artista más importante de la segunda generación a mi humilde entender si vos analizas la carrera no podemos digamos disminuir la prolífica carrera de Andrés Calamaro que ha tenido discos y discos y discos e hitos insoslayables y ni hablar de la carrera trágicamente acotada de Gustavo Cerati pero que fue un furor y ustedes lo sabrán en toda Latinoamérica con Soda y luego con su etapa solista pero me parece que Fito hasta el día de hoy ha logrado superarse disco a disco y cada una de las etapas de la carrera de Fito que son muy distintas yo las disfruto especialmente desde El amor después del amor hasta discos más recientes como Confía o como Rock and Roll Revolution o como La ciudad liberada o como La conquista del espacio es que realmente te digo que yo comparto eso eso ya de manera personal que que pues sí Fito Fito es por eso te digo para mí es el más grande es muy personal pero socialmente te compartimos que en nuestro territorio aquí en Colombia es más conocido Gustavo Cerati y Andrés Calamaro que Fito Paez ya sea un tema pues ya ya de marketing comercial lo reitero pero Maxi queríamos empezar un poquitico si nos puedes compartir brevemente acerca de otros artistas porque hablando del rock de mi vida en Maxi Curcio ya tenemos claro de que el rock ha influenciado y quienes han influenciado en Maxi Curcio y en su gran obra pero la gente también se estará preguntando si estamos hablando del rock argentino de pronto donde queda artista de pronto como Rata Blanca como Marco Iorio o tal vez si nos puede escribir un poco brevemente sobre Koti Sorokin porque para mí Koti también hace parte de mi música personal como lo hace Fito Paez y también se ha vuelto un gran icon desde los 2000 para acá si no estoy errado Maxi que nos puedes ampliar un poquitico de esos artistas que también puede que hagan parte de este espectro del rock argentino mira no me quiero ir de lo que acabas de mencionar el mercado colombiano que conquista Gustavo con Soda Estéreo por supuesto y yo recuerdo mencionaste a Andrés Calamaro si Andrés llega vos sabes que llega a Colombia en su etapa más masiva cuando Andrés retoma a la actividad luego de luego de su hiato en donde se había retirado durante un lustro vuelve con el famoso regreso ¿no? en el Luna Park que después fue el disco el regreso y después con la lengua popular y si mi memoria no me falla ¿ustedes tienen un festival allí en Colombia que se llama Rock al Parque? sí, sí correcto Rock al Parque claro bueno Andrés toca en el Rock al Parque 2009 que fue un recital la verdad muy recordado por todos los fans de Andrés Calamaro fue una muy grata presentación allí y Fito también estuvo hace unos años en el Rock al Parque yo pude ver una transmisión al respecto pero yendo a tu pregunta a ver estos tres artistas que mencionaste uno fue Coti otro fue Ricardo Iorio y otro fue la banda Rata Blanca o si nos podés Rata Blanca exacto Rata Blanca o también de pronto algún trabajo que ha hecho Barilari como solista bueno Barilari bueno como solista sí o sea mira justamente estos tres artistas que vos mencionás yo no los abordo en mis libros no los abordo este yo creo que bueno el legado de Ricardo Iorio con Alma Fuerte es una temática que quizá me ha quedado fuera a ver el recorte que yo hago en Rock de mi vida este también es un recorte teórico parcial ¿no? uno no puede abarcar todo son miradas subjetivas son 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 quizás pantallazos que hago de décadas de mojones eslabones importantes en la historia del rock tomo discos tomo canciones tomo shows indefectiblemente van a quedar artistas afuera y claro eso está un poco ligado también al paladar ¿no? al paladar melómano estos cuatro artistas que mencionas o tres artistas que mencionas quizás no han sido con los que yo he podido conectar más este no no desmerezco la obra de ellos pero quizás no me siento lo suficientemente capacitado como para opinar al respecto o pienso que el lugar que ocupan dentro del del panorama de rock contemporáneo quizás este bueno esté un poco digamos este ¿cómo te diré? relegado por la importancia que han tenido otras bandas y otros grupos me parece en lo personal estudiando un poco la historia de Rata Blanca quizás es una es una banda y no quiero que suene mal lo que voy a decir pero quizás sea una banda que tuvo determinado boom masivo popular a comienzos de los años 90 y quizás haya quedado un poco este anclada en esos viejos éxitos y su obra no haya sobrevivido bien al tiempo en cuanto a Coti no es un artista que me represente demasiada originalidad siempre vi a Coti como un artista que copiaba un poco copiaba digamos o se inspiraba en el fraseo y en la onda dilanesca de Calamaro siempre lo vi como un aprendiz de Andrés de hecho Coti colabora en guitarras con Andrés en el disco Honestidad Brutal en el 99 cuando Coti todavía no era conocido inclusive Andrés fue un gran padrino de su obra al comienzo pero uno veía la estética de Coti sobre el escenario o en los videoclips o en las canciones más populares y era indudable recordar o digamos hacer cierta ligazón con lo que fue la canción de Manuel Pop que Andrés establece con su reapertura de su carrera solista al final de los Rodríguez en el 97 con Alta Suciedad siempre lo vi por ese lado por el lado de Rata Blanca bueno ya te lo expliqué no he consumido la obra solista de Barilari que sé que está haciendo discos solistas y me parece que también tiene que ver con determinadas modas que quizás no sobrevivieron bien al tiempo por ahí esa estética que le daba un poco la fastuosidad visual del glam norteamericano del cual se hacía Eco Rata Blanca creo que fue un fenómeno bueno hay una balada muy famosa de Rata Blanca que también digamos sonó en todas las radios tiene que ver también con el costado publicitario que tuvo en algún momento la banda y con llegar a determinado público no fue en mi caso no fui un gran consumidor y bueno y Ricardo Diorio es un personaje bastante singular bastante controvertido digamos a la hora de sus declaraciones públicas excediendo los límites de la música y metiéndose con cuestiones sociales y políticas pero es un tipo que dialécticamente está a la altura de lo que predica las letras con alma fuerte son de hondo compromiso social y político y también una traslación poética muy interesante y es un fenómeno muy masivo y es una figura que dentro de los cánones que se movió desde la independencia pero a la vez siendo alguien tan convocante bueno adquiere digamos cierto raigambre mitológico que bueno tiene su 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 grupo seguidor de fans incondicionales no este digamos que que negar su pertinencia a la hora de hablar de rock en cualquiera de sus subvertientes bueno sería este digamos de un neófito este me parece que es una figura este cabal y digamos en lo suyo incuestionable no pues ha sido muy interesante si claro si no lo que digo es que ha sido muy interesante todo ese recorrido que hemos estado haciendo sobre el rock y bueno por ejemplo en mi caso personal yo estaba perdido la verdad pero la verdad aprendí mucho o sea por eso también quería invitar a a Daniel pero bueno y también en tu caso que es una persona obviamente muy entendida en el tema porque se ha sacado libros al respecto y todo no te agradezco no pero excelente Daniel además el conocimiento que tienes Daniel me has nombrado tres o cuatro artistas de Argentina lo cual me llena de orgullo que tengas como argentino que tengas ese conocimiento de nuestro rock hermano te agradezco y te felicito realmente es un honor y por eso hacía esa mención de otros artistas que tal vez no entran allí para poder abarcar un poco más del entendimiento de las personas porque si yo te hice la mención de Rata Blanca hay muchas personas que conocen a Rata Blanca ya entonces por supuesto se preguntaron bueno estamos hablando del rock argentino que pasó con Rata Blanca también mencioné a Coti te refiero de mi música personal y para mí de manera personal es un gran artista y para aquellos que no lo conocen Coti es por lo menos un cantautor también es que también es escritor para muchos artistas por lo menos él es coautor de la canción Color Esperanza de Diego Torres él también escribió donde está en corazón que interpreta Enrique Iglesias también le ha escrito música a Paulina pero realmente siempre ha sido un referente ¿a Paulina Mosca? no, no a Paulina Rubio ah, Paulina ah, ok, ok ellos tienen incluso un recital con Paulina Rubio y Julieta Menegas y para mí en mi ámbito personal el rock argentino ha hecho parte de ha hecho parte de mi vida te digo personal es porque no, no, no no lo expreso mucho no lo hablo mucho con las personas pero sí hace parte de esa música personal de que tal vez yo lo pongo solamente para mí para mis espacios pequeños mis espacios privados sí ahora qué bueno justamente bueno continuando con hablando o indagando un poco también sobre el rock en general bueno y también en el caso de Maxi ya para ir cerrando tenemos unas preguntas que son más casuales tal vez y tal vez un poquito de tinte más personal a ver para ir cerrando es la primera pregunta es Maxi cuál crees a nivel personal que ha sido el concierto que más te ha marcado y por qué al que hayas asistido pues el concierto que más me ha marcado y por qué bueno han sido tantos tantos y tantos tantos de Fito tantos de Andrés tantos de Guns N' Roses tantos de Joaquín Sabina tantos de Charlie García tantos de Pedro Aznar pero sin lugar a duda te puedo decir que haber estado presente el día que Luis Alberto Espineta reunió a sus bandas eternas en el Estadio Vélez un 4 de diciembre de 2009 ser testigo presencial de ese momento histórico un recital que duró seis horas bueno en definitiva es algo que con el correr de los años tomo magnitud de la fortuna que tuve en poder estar allí ahora continuando y es que veo vemos justamente que Espineta fue o es tu tu máximo referente en lo que respecta a Roca Argentina yo en general yo creo que aquí también que me han hablado de él yo creo que vamos a terminar este episodio y voy a ir a buscar música de él porque ahora ya me dio curiosidad de la buena de Espineta de Espineta sí porque o no te vas a arrepentir sí voy a buscarlo ahorita porque no lo tenía en mi radar pero con tantos buenos comentarios que he escuchado en esa sesión creo que ya me animé a escucharlo más tarde ahora yo a tesoro a tesoro en mi discoteca ahora te estoy te estoy hablando con ustedes y estoy acá en mi living y tengo enfrente mío lo que yo llamo el tesoro de los inocentes que son objetos de colección de discos discos que me he comprado en toda mi vida discos DVDs qué sé yo recopilaciones originales piratas en definitiva y tengo muchísimos discos de Luis Alberto que son un objeto tan preciado y la verdad me encantaría que puedas conocer su obra porque es es tan amplia es tan pero tan amplia y no solamente la obra discográfica de Luis la obra literaria los libros que se han escrito sobre Luis y particularmente un libro de Luis de propia autoría de poesía que se llama Guitarra Negra que es un incunable también un inconseguible que lo estoy mirando acá lo tengo delante mío junto a sus discos y la verdad que es maravilloso el viaje que te puedes llegar a pegar escuchando la carrera de Luis tan ecléctica a través de sus bandas y sus experiencias solistas bueno una maravilla para los sentidos y justamente para llegar a mi siguiente pregunta era que bueno no solo en tus libros y también en las revistas de prensa que me has enviado y también te lo has dicho justamente en este espacio es que te has autocatalogado pues como un melómano y tengo entendido que melómano es alguien que colecciona no es un coleccionista en otras palabras ¿cierto? sí ahora sí melómano o sea sí a grosso modo claro a grosso modo es melómano ahora de tu colección personal ¿cuál consideras que digamos te quemó la casa? un ejemplo obviamente es un caso de esa colección privada ¿qué salvarías? si solo pudieras salvar un objeto es muy difícil es muy difícil la pregunta un disco un disco o un libro cualquiera una de las dos o una película no puede ser qué sé yo no sé me pones en una cualquiera cualquiera porque o sea realmente decirte especificarte un objeto es ponerte la fácil no yo creo que es muy difícil aún así es muy difícil pero no hagamos el esfuerzo más y hagamos el esfuerzo realmente sí el esfuerzo ok ok si tuviera que salvar un disco a ver digamos un disco una película y un libro para no ponértela tan difícil para para llevármelo a una isla desierta sí este bueno a ver mirá voy a contestar un poquitito random porque si no me voy a quemar la cabeza pensando un disco un disco un disco me llevo difícil me llevo me llevo abre de Fito Paez un libro un libro me llevo me llevo el el libro de Kobe Bryant mentalidad mamba los secretos de mi éxito que es un libro la verdad bastante filosófico e iluminador y clarificador acerca de de ciertas cuestiones que que nos motivan y que nos impulsan me llevo abre disco de Fito porque es un disco que podría escuchar de principio a fin y no cansarme nunca y bueno es un disco la verdad muy significativo para mi corazón cada una de sus canciones y una película una película una película es muy difícil elegir una película es muy difícil elegir una película este me llevo Hurricane Hurricane me llevo la historia dirigida por Norman Jewison del boxeador Rubin Carter interpretado por el gran dancer Washington buena elección buena elección con música ojo con música de Bob Dylan esa película con música de Bob Dylan también gran artista conozco bastante a Bob Dylan incluso también es banda de sonora de esa película de los Watchmen si no estoy mal el inicio el viejo el viejo Bob y sus y sus vínculos con el cine desde Don't Look Back ¿no? Ben Baker este bueno hasta los retratos de Scorsese en Rolling Thunder y tantas y tantas cineastas que han revisitado la obra de Dylan en el cine I'm Not There de Todd Hines ahora Maxi cambiando radicalmente de tema dime dime Cristian dime me encanta este ping pong ¿qué tal si pudieras ser o no no si pudieras conocer una criatura mitológica ¿cuál escogerías? también difícil también difícil la verdad por lo menos en mi casa no 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 difícil difícil fue lo que recién me pusiste en un aprieto recién recién sí me pusiste en un aprieto porque tuve que dejar afuera discos que quiero muchísimo como Honestidad Brutal de Calamaro que me lo llevaría a una isla ¿no? allí está Paloma una canción que amo pero difícil me lo pusiste recién esto es fácil mira una criatura mitológica vos sabés que me encanta el mito de el laberinto del minotauro porque es un mito que a ver nosotros como seres creativos como escritores vivimos claro pero además del toro el toro es un personaje la cabeza del toro es un personaje dentro de lo que es la gran alegoría del mito pero nosotros como escritores vivimos en laberintos mentales y vivimos lidiando con nuestras neuras y yo la verdad que el sentido de orientación a veces me juega una mala pasada y cuenta la historia que Teseo era el hijo del rey de Atenas y que se internaba en el laberinto para cumplir una promesa que le había hecho a su padre y en el laberinto perdido en el laberinto buscando al toro te sintetizo el mito porque si no es una historia que no termina más él se había enamorado de Ariadna y Ariadna estaba en un extremo del laberinto extendiendo el ovillo de un hilo para que Teseo pudiera tomarlo y a través del ovillo llegar a la salida bueno es un poco la figura del escritor perdido en su propio caos creativo siempre buscando de sus musas quizás de su Ariadna para tirando del hilo encontrar la salida ese es mi mito es interesante una interesante elección interesante la vuelta que le di si si yo sinceramente esperaba una respuesta tal vez más simplista te soy sincero pero claro Cristian tuviste una respuesta laberíntica ahí está si si ahí está porque yo estoy esperando que me digas el duende la llorona o algo así no sé pero me gustó mucho tu respuesta y chévere tener en cuenta la mitología griega que es muy muy interesante yo creo que de las mejores mitologías que tienen o bueno que ha existido es la griega y la nórdica que son muy variopintas bueno y ahorita la japonesa y ahorita la japonesa y la nórdica bueno con que viene toda esa tradición de lo que fueron los vikingos y que de ahí justamente nace lo que es el Valhalla Odín claro y todos los dioses Hela que justamente se desprenden de ahí la mitología es un mundo muy bonito también muy interesante justamente por la parte cultural que lleva también y que uno más o menos conociendo la mitología de las regiones puede también llegar a entenderlas un poco más porque muchos mitos y leyendas terminan siendo simplemente alegorías o simplemente mostrando realidades que pasaban o que pasaron en esas épocas y en esas culturas específicas en las que pasaron o para prevenir cosas por ejemplo el mito de la llorona o hay muchos mitos por ejemplo en Latinoamérica que simplemente eran para evitar que la gente cometiera cierto tipo de acciones que los niños no salieran tarde a la calle que los hombres no se emborracharan para llegar a la casa toda esta cultura la verdad el tema de la mitología y leyenda también es un tema muy interesante el que hablar y bueno que me ibas a comentar no que es cierto lo que decís porque la mitología digamos uno puede conocer la tradición oral de generación en generación de los pueblos y a través del ejercicio metafórico en realidad comprender digamos justamente la idiosincrasia de estas civilizaciones milenarias pero vos sabés quién era un fanático de la mitología te cuento mira recién estuve tentado cuando te mencioné mi libro de cabecera de Kobe Bryant que además de un gran basquetbolista fue una mente brillante autor por ejemplo de este libro pero estuve muy tentado a elegir otro libro que acabo de leer hace poquito y que tengo acá delante mío que es el club de lectura de David Bowie y David Bowie era un gran fanático de la mitología y una cabeza intelectual cultural muy ávida muy curiosa y bueno mi mente también disparó para ese lado porque podría haber sido otra elección literaria llevar un libro a una isla que sea en sí mismo una enciclopedia una enciclopedia como es el club de lectura de David Bowie que era un gran fanático de la mitología y Maxi y crees que ese fanatismo sobre la mitología tal vez lo influyó para que él haya participado en la película del laberinto o incluso Christian puede dar la razón de que podría ser de que él me ha visto y ha escuchado los momentos en los que pongo la canción que representa la película Magic Dance a mí me encanta esa canción tal vez si ese fanatismo sobre mitología lo haya pues influenciado o participado en esta película sí indudablemente ¿contesta Daniel? sí, sí, sí ¿te contestó? sí, claro por supuesto ah, ok, ok pensé que te interrumpía pensé que te interrumpía pensé que te interrumpía sí, indudablemente puede ser vos sabés que también algunas cuestiones que tienen que ver con los simbolismos y con las metáforas cuando si vos revisás también la obra audiovisual de David Bowie los videoclips por ejemplo de su última obra de Black Star o inclusive los videoclips de Lazarus que formaron parte del EP que se edita de forma póstuma luego de la partida de David Bowie que fallece dos días después de sacar al mercado su último disco Black Star en 2016 la verdad que es bastante alucinante como lo visual va tramando alegorías y digamos ciertos sentidos simbólicos que se espejan con determinadas influencias literarias y mitológicas que él había consumido y que su obra musical había representado en etapas pervias indudablemente lo que quiero decir que no es más que un juego de palabras porque toda la obra digamos está ligada a referencias anexos que cada artista sintetiza y digamos aquello que consume de alguna manera culturalmente se transforma digamos estamos hablando de música pero se puede transformar no solo en notas musicales sino también en una poderosa visión artística bueno hablando de un videoclip y aquí por ejemplo en Argentina Charlie García es un artista cuya obra está profundamente ligada a la mitología muchísimas canciones pero porque Charlie es un artista genial que utilizó la alegoría para expresarse en tiempos donde las libertades estaban cercenadas entonces lo hacía a través de determinados mitos de la tradición greco-romana a través de sus canciones lo cual me parece un hallazgo fundamental también que podamos inspeccionar la obra de Charlie para nutrirnos en ese sentido ahora Maxi dime volviendo a cambiar radicalmente el tema que bueno esa es pregunta para eso y ya para cerrar la última pregunta porque pues Mare es que lo malo de tener una conversación tan interesante es que el tiempo se va muy rápido ese es el problema y acabé de mirar y resulta que prácticamente llevamos casi dos horas y ese este va a ser el podcast más largo que voy a subir al programa he batido tu récord anterior sí sí la verdad por segunda vez porque el anterior también fue el más largo y ahora este va a ser el más largo sí el más grande me encanta me encanta me encanta me siento muy a gusto charlando en un living de amigos con ustedes no sí es que la conversación ha estado muy interesante pero lo que te digo después la gente ve todo ese tiempo y dicen uy no por ahí no pasó entonces mejor va a tirar lo que hablábamos lo que hablábamos hoy sí sí dime con qué serie animada o cartoon si lo podemos llamar así te podrías identificar o sientes que te gusta que te gusta más de pronto de la infancia que ya has visto o bueno ahorita tiempo reciente bueno tú te acuerdas cuando hablamos en nuestro anterior encuentro que tú me preguntaste que elija un ídolo deportivo y yo te dije LeBron James sí 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 bueno yo soy un gran fanático del básquet y la serie animada que me maravilló o de cartoon no sé si entra digamos pero es Space Jam yo me imaginé que más o menos podría ser esa sí la película en el 96 yo tenía en el 96 yo tenía 13 años y sale la película donde las estrellas de carne y hueso lideradas por el gran Michael Jordan y todas las estrellas digamos pero que no podían hacer sombra el gran MJ sale la película con Bugs Bunny y los Looney Tunes entonces era una mezcla de personajes de carne y hueso de tus ídolos del básquet con la serie animada y ahora se viene la secuela que se estrena este año o el año que viene protagonizada por LeBron James y quién sabe quién lo acompaña allí pero esa es mi serie animada que a mí me gustaría digamos meterme allí un momentito y estar digamos interactuando de alguna manera rememorándola una vez más rememorando digo viviéndola o que te gustaría que la podías ver sin aburrirte o que la guarda mucho cariño de la infancia muchísimo cariño podría volver a ver la película y estoy esperando el estreno de la nueva película para verla con esos ojos de niño que se maravillan ante 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 aquellos que lo conmueven que nunca debemos perder ese diamante que brilla en nuestro interior definitivamente definitivamente aunque bueno a mí también me encantó la película cuando era niño aunque yo no la vi en cine me tocó llevarla en televisión pero nada así la magia no se pierde a mí me pasó igual me pasó igual la magia que no se pierda jamás todos tres estamos bajo el mismo concepto una grandiosa película ahora claro que sí Maxi en serio ha sido muy amena la charla y te agradezco por compartir nuevamente ese espacio con nosotros porque la verdad lo disfrutamos mucho yo creo que también hablo por los dos por Daniel y por mí de que disfrutamos mucho esta charla realmente es muy muy interesante bueno continúa Daniel no sí te estoy dando la razón de que la verdad fue un espacio bastante agradable compartir con ustedes y más que todo con un gran conocedor del género verdadero exponente de la crítica y del profesionalismo para escribir realmente muy agradecido Maximiliano todo lo que nos puedes brindar en conocimiento y también mucha claridad para que las personas puedan conocer del ámbito de la crítica la escritura y la actualidad del género en Argentina oh hermanos bueno muchísimas gracias inmensamente honrado y conmovido por tus palabras ustedes sepan disculpar que yo me entusiasmo y hablo por los codos pero realmente para eso es ha sido ha sido muy grata la charla hemos redoblado la apuesta de aquel encuentro que tuvimos meses atrás me ha encantado así que estoy inmensamente contento con tener un espacio como el de ustedes tan grato tan ameno tan cálido tan amable en donde se puedan hablar de estos temas mira hoy la verdad créeme créanme chicos que no abunda no abunda estos espacios en donde uno se pueda explayar con tanto detalle sin el tiempo que a veces es tirano y estamos a contrarreloj por no verter contenidos que sean extensos a determinada este digamos rigor este aquí con libertad total este me ha encantado el itinerario que llevaron con las preguntas espero haber sido lo suficientemente claro y esclarecedor con mis respuestas ha sido un encanto poder estar aquí bueno por supuesto como te dije Cristian la vez anterior y te repito Cristian y Daniel y audiencia que se puedan fijar en lo que tengo para decir que les resulte interesante que difundan mi obra la verdad me siento inmensamente halagado así que agradezco agradezco enormemente el espacio que me han brindado que puedo contarles acerca de humildemente sobre mi tránsito en la literatura en la música en el cine este gracias de verdad por el interés y por el profesionalismo con el que ustedes me reciben esta tarde no muchas gracias a ti Maxi y muchas gracias a la audiencia que llegó hasta el final gracias a los que estén aquí en ese momento escuchando esta despedida del programa son gracias a ustedes que podemos seguir haciendo ese tipo de espacios y contenido interesante y que también nos llena a nosotros y la idea es que también los llene de cierta manera y que nos quieran seguir apoyando y sigan escuchando nuestro contenido muchas gracias también dejamos en la publicación del episodio cuando lo en nuestras redes sociales dejaremos de pronto si notas el link de donde pueden conseguir el libro de la nueva obra que acabas de publicar para quien haya escuchado todo y esté interesado en el libro y le guste la historia del rock lo pueda conseguir se puede empapar del tema muchas gracias a los que nos están escuchando nuevamente recuerden que estamos en un poco de plataformas de streaming y de podcast como son Apple Podcast Google Podcast y Spotify recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter como los habladores Lost y en Instagram como los habladores Oscuros Podcast recuerden también un dato interesante una pequeña noticia que les voy a dar vamos a estar haciendo ahorita con la nueva herramienta que nos proporcionó en Twitter que llama Space o Espacios encuentros en vivo con ustedes por si quieren participar para que estén interactuando con nosotros hablemos un rato y la pasemos bien también por ahí muchas gracias hasta la siguiente semana hasta la próxima un abrazo hermanos